El amor es una maquia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, nunca a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llene el corazón Estoy atada a ti, no lo puedo remediar Como el río, el mar y el preso en la cadena Y si quieres que te diga la verdad No me pienso desatar, así me muera Y he pegado a ti, esperando tu señal Para darte lo que usted ordenó y mandé Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar, así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida Me llevas prendida, allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclava de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te sigo, tú entiendas solo Te guardo para ti lo mejor que puedo dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me maté